Mejorar el conocimiento sobre las amenazas volcánicas y crear conciencia sobre las medidas de mitigación que las poblaciones cercanas a los volcanes deben de tener en cuenta es el objetivo de una jornada de capacitaciones técnicas que vulcanólogos del MARN iniciaron en el municipio de Chinameca en el departamento de San Miguel. Hemos trabajado con todos los técnicos de protección civil y la gente de las alcaldías también y hemos conformado un sistema de alerta temprana. Hoy queremos dar a conocer ese sistema de alerta temprana y saber qué necesidad más tiene la comunidad para poder estar más atentos y brindarles esa atención que ellos ameritan para estar avisados en el caso de que el volcán comience a subir su actividad. En la inauguración participaron más de 50 personas entre docentes y miembros de la Comisión Municipal de Protección Civil del municipio de Chinameca, donde se abordaron las características y las diferentes amenazas ante una erupción del volcán Chaparrastique. Capacitamos a la gente para que den una mejor respuesta en caso de emergencia, para que ellos puedan sobreponerse a la adversidad en forma más rápida. Con este tipo de capacitaciones, se busca que la población esté mejor preparada para minimizar los impactos de este tipo de fenómenos. En el lugar donde yo soy, pues estamos expuestos al peligro, ¿verdad? Entonces está muy bonito, me gustaría, ¿verdad? Que por lo menos en la comunidad llegaran a darnos esta capacitación a toda la población. Ya sabiendo uno, pues ya está prevenido, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver qué hacer en caso de que suceda algo. Implementar una cultura preventiva es fundamental. Por esa razón no solamente es un taller de conocimiento, sino que también se realizan simulacros para que ellos pues vayan ya teniendo esa actitud sobre cualquier situación del volcán. Se espera que en los próximos días se brinden más capacitaciones, sobre todo en zonas que están bajo la influencia de volcanes activos del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!